También hay unos 28 millones que están previstos también para el defensa. Llamado de atención de la Contraloría General de la República a la Unidad Nacional de Protección, el organismo de control asegura que los gastos en los esquemas de seguridad se están convirtiendo en una vena rota para el erario. El desangre inicia por el aumento de los protegidos. En el 2012 eran más de 6.000, dos años después superaban los 9.000. Ha sido porque estamos atendiendo una población que ha venido en crecimiento, como son las víctimas y como son los reclamantes de tierras. La tutelitis tiene gran responsabilidad. Según Mora deben atender entre 6 a 10 tutelas diarias aprobadas por un juez que no tiene los estudios técnicos necesarios. Un ex sindicalista al cual un juez de tutela ordenó colocarle 3 o 4 vehículos blindados y 18 hombres de protección cuando el comité había determinado que su esquema debía ser un esquema normal de vehículo blindado y seguidora y más o menos 4 o 5 hombres. Según Mora, estas determinaciones le cuestan a la unidad 4.000 millones de pesos adicionales al año. Un trino del alcalde Gustavo Petro acerca de una aparente liquidación de la empresa de aseo.